Bueno José, pese a la lluvia, pese al Senasa, pese a tantas cosas y a la reprogramación y a la lluvia después, se logró un remate bárbaro a Can Suárez me parece. Sí, realmente, bueno, tuvimos suerte, buen encierre, faltaron algunas cabezas, pero bueno, se logró encerrar entre 1080 y 1090 y bueno, los valores fueron muy buenos, realmente destacados. Y con una buena presencia para la compra del gordo, porque vimos vender el gordo con muchísimas manos y a valores muy destacados, casi igual que el Inío. Sí, realmente sorprende, hoy andaba un muchacho dueño de un frigorífico y bueno, hacían que hoy a la mañana se quedaron sin carne, porque tenían bastante medias res y antes el remate se habían quedado sin carne y bueno, se vio obligado a comprar, un frigorífico de Bahía Blanca y aparte el lunes feriado también para ellos, así que estaban un poco complicados. A pesar de que ayer había comprado también el remate Macachín, pero bueno, hoy acá le puso buena presión porque realmente necesitaba. Cuando apareció el novillo pesado de 430, 440, los 30 pesos, habla que querían animales pesados hoy acá. Sí, están buscando el animal pesado, pero bueno, también el consumo está faltando, realmente el consumo liviano falta. Y por ahí no había, hoy no había un encierre de tan buena calidad de vacas que por ahí se recuesta a ese sector el comprador del frigorífico. Sí, realmente la vaca de calidad era poca la que había, había mucha vaca encarnada, digamos, manufactura buena, y faltaba la vaca especial, sí. Muy buena la venta de los vientres, me parece, porque tanto las vaquillonas, que eran chicas, pero que hicieron 11.000 pesos, como la vaca también. Sí, hay mucho interés y bueno, la vaca era una vaca grande, que ajuda realmente una vaca que es buscada, buena calidad aparte, y bueno, que va a dar muy buen ternero. Siempre vale un pesito más, pero bueno, realmente hizo 9.250, un muy buen valor, ¿no? Bueno, José, lo hablábamos con Egardo, las felicitaciones también para los chicos, porque han trabajado muchísimo, tanto Marcelo como Matías, para llegar a esta actualidad que tiene Martín y Alonso acá en Suárez. Sí, realmente muy conforme con ellos, y bueno, le ponen mucha garra, mucho entusiasmo, les apasiona esto, tanto a ellos como a nosotros, y bueno, nosotros tratamos de apoyarlo todo lo más posible, porque realmente son dos chicos que les encanta trabajar en esto, y tienen mucho entusiasmo, realmente nosotros estamos muy conformes con ellos, acá en Suárez, ya llevamos, ya bandeamos el año, y bueno, vamos sumando realmente.